Yo ando con el alma rota, pero a vos te chupo un huevo Encima te haces la rocha y sos de palerme Yo cantándote canciones, o fumándote uno lento Y mientras me vas besando, yo componiendo Ahora que yo tengo el alma rota, es hora de dejar las cosas claras de verdad Pero yo si vio tu cuerpo explotar, sos la dopamina que me altera la ansiedad Voy acompañando y mientras sintiendo, todo el calor tirando unos versos encima cayendo Todo el sudor corre bien lento recorre tus pasos Mi mano vacía está atada a tus brazos Ahora que yo tengo el alma rota, es hora de dejar las cosas claras de verdad Pero yo si vio tu cuerpo explotar, sos la dopamina que me altera la ansiedad Vos con el soporte, ya no hay quien soporte, no estoy siendo cursi, hablo de verdad Todos esos ojos miran como flechas y se desesperan por verte pasar Todos esos ojos miran como flechas y se desesperan por verte pasar Vos con el soporte, ya no hay quien soporte, te tragas de risa, me quiero matar Ahora que yo tengo el alma rota, es hora de dejar las cosas claras de verdad Pero yo si vio tu cuerpo explotar, sos la dopamina que me altera la ansiedad Ahora que yo tengo el alma rota, es hora de dejar las cosas claras de verdad Pero yo si vio tu cuerpo explotar, sos la dopamina que me altera la ansiedad Música Gracias.